Porque ella me cogió el pelo, entonces yo me le iba a ir y se me enterró, pero fue sin culpa, para que no sea así que yo fui yo. Luisa, me cogieron y me cogieron el pelo, Luisa, mi bolsón, ¿dónde está? Y tengo el abono, todo. Ay, Dios mío. Por ver, imagínate que normal yo iba para mi transporte. Cuando mis amigas me llamaron y me dijeron que es que Luisa cogieron a Paula y se la llevaron y se la llevaron y yo como así, cuando al momentico, pues me mandaron a yo, ahí me mandaron a yo, al momentico me llamaron y me dijeron que es que es que la cogieron, que la cogieron, que se venga, que ya están por la T. Y entonces yo fui, cuando una china por allá me tiró encima, pasa y me cogió detrás y me dejaron y me tiró al suelo, entonces yo también me paré y nos empezamos a agarrar y pues nos pusimos a pelear. Cuando pase normal, cuando yo, no sé, pararon y a mi niña me llevaron para el transporte. Cuando normal, cuando me daban, pues, ¿no? Que hacemos un grupo, entonces me van diciendo que no, que a Paula la, a Paula la, la le cortaban el pelo, que yo no sé qué más. Y a dos amiguitas mías las apuñalaron y pase, no sé, en ese momento de salir al hospital y que ya pusieron en la denuncia, que yo no sé qué, pase, que huelta. Bueno, después les cuento más, no pueden demandar porque son con unos manes pues de la vuelta, porque la niña es una hija, es la hija de el duro, de, pues, maneja no sé qué, pues, pero yo como con esos pillitos y todo eso, los manejaba como el papá de ella. O sea, entonces le dijeron a la niña que no podía demandar, que donde demandara la mataban y, pues, obviamente conocen a la familia y todo eso. Entonces, no, no pueden demandar, no pueden hacer nada, o sea, ya la cascaron, le cortaron el cabello, le ponen una apuñalada y se tiene que quedar así. Y, pues, es muy horrible porque la muchacha que aparece en el video cogiéndole las manos es la tía de la peladita que le está cortando el cabello. Y, pues, como son de esa familia, sí, esa, pues, sí, esa vuelta rara, entonces no pueden hacer nada. Mamá, muchas gracias por el apoyo, eso es, tenemos que ser todos unidos porque, créanme que esa niña, esa niña está entre la vida y la muerte. La doctora que salió del parte médico dijo que un centímetro más y le tocan el corazoncito a esa pobre niña, o sea, es una pobre niña inocente que lo único que estaba haciendo era defender a la amiguita, que es mi hija, para que estos malparidos le hagan eso. Ellos tienen que pagar por eso que hicieron, esa pobre niña no se merecía eso. Que hagan ese video viral, mándenselos a todo el mundo, que toda la gente del colegio lo vea, a todos los amigos, compartan ese video por todas partes, digan que es uno de los asesinos, que hay una niña que está que se muere, que le perforaron el pulmón, hagan ese video viral, súbanlo a todas las redes sociales.